¡Suscríbete al canal! Bueno, como que me quedé sin espacio Entonces me puse a renderizar Lo que había grabado Y... Y me olvidé completamente Ah, si tiene audio, era para saberlo ¿No, güey? Y me olvidé completamente de lo que estaba Haciendo, y por cierto, no tengo Balas Chipe Ay, se los cargó a la escopeta Eh, no hay otra por acá Vamos Tiene que haber otra Ah, puedo utilizar esto en su contra ¡Oh, cierto! Toma más Toma chatarra Vamos a ver Toma Carajo Bueno, el tema es que estamos en el capítulo final ya Agarrá la munición Estamos en el capítulo final ya para Morite Bueno, estamos en el capítulo final Ya nos falta prácticamente nada Otro robot de seguridad Sabía que iban a ser dos Toma Toma Mi puta Toma 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 Estoy muy a peor Estoy muy a peor Ah, cierto, creo que eso es rejilla Y creo que me puede pegar a través De eso ¿Ah? 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 moriste te dije que te mueras si, arriesgué mi vida pero bueno, algo creo que sirvió toma puta vamos que uno no más uno más ah bueno, uno más, está bien ¿se quedó atrabado? toma ¿por qué no le hizo daño lo que le tiraste? bueno, yo le tiro se quedó se quedó bugueado, ¿no? no, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? que te va a matar y si, te estaba por matar ¿por qué te metes más cerca de donde está el robot? otra vez todo bueno, estamos aquí de vuelta, ya llegué me costó bastante entonces estoy entrando en ritmo de vuelta porque como les dije me desconecté por un rato por así decirlo no, yo no quería vení para acá, robotsito vení por acá vamos adelante esos robots se explotan y la verdad son muy ven lo que pasa donde me desconecté un rato nos ayudan a destruir al robot de seguridad este es el segundo que le ayudó a ver toma toma en serio otra vez todo tercera vez acá vamos que podemos, vamos que podemos no, me matan toma 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 le pegué por lo menos las dos ¿saben qué es lo peor de que si me matan después de desvanecerle a este robot seguro te voy a repetir todo de vuelta y lo digo por la experiencia del anterior no quiero traerle al robot porque me van a matar no, me tires misiles si estoy cerca tuyo no voy a poder esquivar mis ataques es algo que descubrí en la anterior pelea ahí está bueno, acabamos con los dos por fin ahorita le voy a matar de manera épica por lo menos si, es el último por suerte vanos, eso creo y ahora vienen cinco más ¿estás listo, Russell? sí, creo que estoy es hora de salir a este hombre ah, nos dieron el acceso encima, o sea o sea, ¿cuál es el puto sentido de que nos den el acceso? parece que un bundle de energía es demasiado pequeño para fuelar el whole ship oh, qué fachero, miren cómo se va construyendo el piso espera que voy a intentar esto es digno de portar ya estáis aquí, amigos, amigos lo que nos han ido es cierto es verdad Y nuestra hija Ah el escudo tiene una vida Y el tiene otra Como este esto cuando le dan vida a los escudos En los juegos Con que no se regenere El escudo esta bien Vale Creo que empezamos Con el pie izquierdo No la afecta verdad Entonces me conviene Hacer así y ponerme el escudo Así estamos de igual a igual Eh ¿Por qué se está tomando esto? ¿Está soltando gravedad? O me pareció Está muy bien logrado esto Dispárenle Sí, pero ¿Qué si el coro se destruyó? Tal vez el escudo se destruirá Ah, tiene guardianes Ahora entiendo Ah, se está regenerando Uno menos Bueno, ¿Qué sabía yo? Che, pero el boss está re difícil Bueno, por lo menos un boss nuevo Y no No repetir Muchos bosses Que eso es algo que no hace Reciclar los bosses Es algo que no hace este juego Vamos Eh, debo tener más cuidado Eh, debo tener más cuidado Me parece O sea, lo que me gusta Es que es posible O sea, le haces daño Espero que le hagas mucho daño Ahora cuando Cuando puedas Cuando traspases el escudo Espero que le hagas mucho daño Porque si no Si no el boss Si estaría chetado Porque si encima de que es fuerte No le podés hacer daño Es como que Eh, demasiado Me estoy quedando sin energía Bueno, que es sin escudo Dale lateral, mi puta Ah, no, ahora ¿De dónde salen los bichitos estos? Toma Ah, la idea era pegarle uno con el otro Cogo en los bichitos estos ¿Dónde está el otro? Ah, lo tenemos que destruir Ahora entiendo Este no anda Este no anda ¿Qué es lo que hay que hacer, eh? Espera Ah, hay que dispararle al núcleo Estoy muy perdido Vale, esa muerte fue patética Vamos Vamos Que tenemos que ganar Quiero grabar Como le matas A mi perra No, tan cerca Pero está re chetado El boss de mierda Por lo menos Por lo menos le hago mucho daño Que es algo que Algo que siempre se agradece Vamos a ver Abrí el núcleo Ya que sabrá bien Toma Esto Atención Dime 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 Ahora Si uno de los barrios se destruyó Destruirá el núcleo para evitar que se recargue Creo que la mejor manera es agarrando a los bichos y tirándoles dentro Pero de donde salen, me ayudaría mucho a saberlo ¡Uno! ¿Dónde está el otro? ¡Uh, bien! ¿Las detuvimos? Detuvimos la recarga Somos unos genios ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No sé a dónde ir! ¡No! ¡Mierda! ¡Maldito! ¿Dónde están los bichos? Necesito tirarle algo Toma Uno más ¡No! ¡Lo usé mal! ¡Lo usé mal al bicho! Espero que sean dos recargas nomás porque la recarga está costando bastante ¡Suscríbete! ¡No! ¡Stuy! ¡No! 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 Mejor si no dejas que recargue nada, pero bueno. Perdóneme que no los vea de una, pero es que cuesta verlos a los bichos. Uy, te la detuvimos, cabrón. ¿Qué se siente? Espero que el espacio me dé para terminar el Let's Play. Ahí estás. Esta vez te vi de una, ¿eh? Ey, por acá había otro. Me mataron. No, ¿por qué tan difícil? ¿Saben qué? No me queda espacio. Me gustaría grabar todas las peleas porque no me queda espacio. Así que lo que voy a hacer es cortar y cuando está a punto de matarle Ranu. Te le quita el escudo, mierda. Me blanqueo. Acá, puta. Me gusta el hecho de que sin el escudo sea débil. Bien, acá vamos. Hubo unas escenas muy buenas durante el combate, pero bueno. No las pude grabar. Le habré muerto tres veces más. No vas a ser así, hijo de... ¿Y si no nos tirábamos y en total gravedad cero? ¡Dios, Davis! ¡Cuidado! Ah, por cierto, Leo no hizo nada en toda la pelea. La inversión será cerrada en cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué es la inversión? Ese es lo que yo me pregunto. ¿Estamos lleno de alguna parte? Mierda. Este final dejó más preguntas que respuestas. Están completamente cagados. Ah, así es fácil, ¿eh? Los de nosotros que sobrevivimos fueron separados para regresar a lo que permanece de nuestras vidas. Nuestra victoria. Eso es lo que se puede llamar. Es holof. Nuestras espinas y hijos que nos han tomado. La vida que hemos estado viviendo desde milenio fue expuesta. ¿Qué queríamos bajo un domo? Y él te está esperando todavía. El barco. Lo que había dejado de él fue salvado. No me acuerdo de cuánto tiempo duraría, o de dónde iba a ir. Pero por ahora, al menos, los de nosotros que nos dejaron fueron salvados. Eso es por Davis. Él murió. O sea que nunca se encontró el cadáver. Al menos, nunca he tenido que decirle la verdad. Oh, mierda. No. Y el hijo de puta la escondió. Con razón que él tenía tan... Con razón que él ni le importaba. Porque él ya sabía que estaba muerto. Espíjate en paz, pequeño. Haremos pagado lo que ha hecho con ti. El hijo de puta la escondió. Mierda. 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 Qué final. No sé por qué no me esperaba un final más tan complejo. O sea, yo... Generalmente, cuando pasan esas cosas, uno... Yo ya me doy cuenta por haber jugado tanto juego. Ver tantas películas. Ya me das cuenta, pero... ¿Vos sabés que esta vez no creí que iba a pasar eso? Uy, la verdad me sorprendió. Muy buena inversión. Muy bueno. Y así terminamos otro let's play. Qué lástima. No pude grabar la batalla final. O sea, toda la batalla final. Pero pude grabar como lo hacía mierda tiros. El último nivel me desilusionó un poco. Me explico. Fue estrategia tonta. Dificultad tonta. Te voy a poner muchos más enemigos que lo común. Y vos, ah, pero... En realidad es una estrategia tonta. Es una forma de conseguir dificultad de una manera muy fácil en los juegos. Generalmente se busca hacer combos diferentes. O que sean más difíciles de matar. No simplemente ponerte más cantidad. Mucho reciclaje de voces. Estoy diciendo todo lo negativo del juego. Mucho reciclaje de voces. Te cansás de pelear tantas veces contra los mismos. El juego parece muy simple. Pero mierda. Este final me gustó. Me pareció muy acelerado el final. Eso fue Origin. Me pareció muy acelerado. Como que, ah, de repente pasó todo. Que por cierto, él se olvidó completamente de su hija. Y me pareció algo acelerado. Pero bueno, creo que no había otra forma de acabarlo. Y de que el juego hecho se estaba volviendo largo. Me parece que las críticas fueron muy duras con este juego. Al darle 5 y 4. Me parece que es un juego que se merece 7, 8. No un 10, no un 9. Pero sí, 7, 8. Es un juego que tiene una jugabilidad muy buena. Es muy continuo. Se puede volver difícil y tedioso. Cierto. Y toma muchas mecánicas de Gears of War. Cierto. Pero al igual que todos los Seer Person Shooter. No voy a repetir lo que dije en la anterior parte. Y bueno, nada más. La verdad me gustó mucho este juego. Vamos a ver si lo reemplazamos con otro Seer Person Shooter. Por ahora me estoy concentrando en terminar los Let's Play que estoy haciendo. No empezar nuevos así de la nada. Y nada, espero que lo hayan disfrutado gente. Soy JCC y nos vemos en el siguiente Let's Play. Les dejo los créditos hasta el final como siempre hago. Adiós. Les dejo los créditos hasta el final. Les dejo los créditos hasta el final. Les dejo los créditos hasta el final.